Ay no, es que escúchenme, ¿qué pasa con Charo? Parece que Charo está un poco aburrida porque antes estaba todo el día haciendo los quehaceres de la casa pero ahora quiere buscar el amor ¿Y se acuerdan de Koki el amor que tenía hace mucho tiempo? Bueno, ahora le estaba grabando un videito así bien sensual para Koki ¿Y quién se aparece en la escena? Joel Y le dice que se está grabando para el Lonely Fans Joel 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 A ver, yo creo que si se aprieta aquí, graba Hola Ay sí Hola Koki Ay mi amor, te extraño Tengo una sorpresita para ti cuando regreses Mira Oh, por dos ¡Oh, por dos! ¿Qué? ¿Qué me estás mirando? ¡Vieja, vieja, vieja! ¿Qué te pasa nada? ¿Qué te pasa nada? ¿Qué te pasa nada? ¿Qué te pasa nada? No, por favor ¿Qué? Estoy ensayando unos pasitos No, no, no No, no, no ¿Qué es eso? ¿Este prendimiento? Basta Joel ¿Qué te da permiso para entrar así en mi habitación? No, vieja, que estoy preocupada, vieja Tenemos una emergencia familiar, vieja Cuidado, vieja Cuidado, vieja Cuidado, vieja, me preocupa Vale, muchacho Está muy mal el chamaco Gracias por ver el video